Para aumentar la sismoresistencia literaria en Colombia Para lanzar una bomba de letras contra los gobiernos corruptos y los que aman la guerra Un cohete atómico de versos Un golpe de estado literario Un cambio radical y revolucionario Desde la palabra Desde las letras Desde el sonido Desde el individuo Junto a Subliteratura Ya arrancamos, vamos hasta las tres Con ustedes, Subliteratura No queremos más discursos No queremos más control Muy buenas tardes a todos los oyentes que se conectan a esta hora con Subliteratura Saludo a quienes me acompañan en cabina, Clara Rubiano, María Fernanda Choconta y Diego Quecan Buenas tardes a todos los oyentes una vez más aquí en Subliteratura con un sábado bastante caluroso Soleado Soleado Sí Y pues acá iniciando otra vez con todos nuestros oyentes por Encuentro Radio Así es, hoy tenemos como invitado a un personaje salvadoreño que es Roque Antonio Dalton García, más conocido como Roque Dalton Sí, claro que sí Pues una persona muy, como lo diría yo, representante en todos los jóvenes Dejó una historia súper bonita e importante en la historia de Salvador y pues también latinoamericanamente Y pues también como lo que mostramos en Subliteratura, una lucha de muchas cosas y que se identifica también en nuestro país De todos los oficios terrenales, tengo que confesarlo, el mejor es ser poeta Y tengo que confesarlo porque yo soy narrador de pluma larga Y le tengo miedo a los que en una frase logran el fulgor Me parecen unos vagos afortunados Y tengo que confesarlo porque ese fulgor no te abandona Y de los poetas latinoamericanos que impactaron violentamente sobre mi generación Quizá el que más me impactó fue Roque Dalton Era el llamado a que la poesía tiene un poder de convencimiento, de penetración, de brillo que no tienen otras cosas Era el más salvadoreño de todos los salvadoreños, el más centroamericano de todos los centroamericanos Y por extensión, el poeta latinoamericano al que podías tocar era lo mejor De esa generación que símbolo en la hoguera de los 70... Bien, ahí escuchamos la intervención de Paco Taibo II, es escritor mexicano Pues el hijo de Paco Taibo, sí, periodista El hombre también es como impulsador de movimientos sociales y campesinos y todo eso en México Pues comprometido siempre con esta causa, biógrafo también, ¿no? También se ha dedicado al periodismo Sí, periodista él y biógrafo le ha hecho las entrevistas, perdón, biografías reconocidas Pancho Villa del Che, también le hizo su biografía Y documentales de Pancho Villa, Zapata También al subcomandante, le tiene un programa A Marcos, de los zapatistas Y pues en este caso que se viaja al Salvador, a San Salvador Buscando pues como la historia, ¿no? Recogiendo casi que los pasos y la historia de nuestro invitado de hoy Del poeta salvadoreño Roque Dalton Nada, él lo dice al inicio, ¿no? O sea, se declara, lo desarma pues la poesía Él dice que es los oficios valideros, ¿no? De todos los oficios que puede desempeñar un... Pues el ser humano en cualquiera que se desenvuelva Coloca y enaltece muy, muy bien la poesía, ¿no? Lo deja como en alto Aparte, reconoce la brevedad que tiene el poeta De en cortas frases, versos, plasmar mucho, ¿no? Ser muy representativa, muy diciente A diferencia de él, que como lo dice Es un narrador de pluma extensa Y además en Roque Dalton, Taibo encuentra como un personaje y un poeta Que realmente vale la pena reivindicar, ¿no? Además que también su posición política, social y pues dinámica Con lo que fue la sociedad de su momento Pues es el mejor ejemplo del por qué desarma a Taibo la poesía Se le cataloga, bueno, más adelante se profundizará en el tema de la literatura de él y su persona Pero pues es el poeta por excelencia de Centroamérica, ¿no? Del Salvador Roque Dalton Pero pues entremos en materia Digamos quién realmente conozcamos más de la vida de este poeta salvadoreño Bueno, sí, Roque Dalton, hijo de una enfermera, María García Y padre de William Dalton, un norteamericano Que dio pues, también fue como una figura muy característica de la vida de Dalton Y que también no estuvo como su presencia, pero sí su apoyo económico Que esto también sirvió para toda la formación, para toda la formación, sí, conocimiento y academia de Dalton Y como figura también la mamá, ¿no? Siempre estuvo muy muy presente la presencia pues materna en ese caso Roque nace un 14 de mayo de 1935 y muere un 10 de mayo de 1975 Poeta, ensayista, periodista, activista, político Muere dentro de las mismas filas, ¿no? Así es De hecho el año pasado, 2015, y a raíz de que se conmemoraba 40 años de la muerte de Roque Dalton Por eso se hace el documental El documental se hace en el 2015 Y pues, por la muerte de los 40 años Dalton fue educado en un colegio jesuita Estudió luego jurisprudencia, ciencias sociales y antropología En universidades del Salvador, Chile y México Además recordemos que también tuvo como un movimiento, ¿no? Siempre se estuvo moviendo mucho por el mundo, no solo a partir de sus estudios Sino también como exiliado político Y por el papel que estaba jugando en la sociedad salvadoreña en ese momento Sí, en el 52 obtiene el título de bachiller en San Salvador, ¿cierto? Así es Y va para Chile a estudiar leyes Opta por el derecho Cuando se suponía que el fuerte leerá las letras Entonces sí que hay como esa sorpresa Y de como, ¿y por qué estudiar leyes cuando lo suyo eran las letras? Y ahí es muy curioso porque él salió graduado de ciencias y letras Del colegio, de bachiller Tenía como ese título, bueno, como esa cuestión ahí agregada, ¿no? El título de bachiller Exacto, y entonces como lo que se pensaba era O este va a irse por la literatura o por la medicina Pero entonces decide estudiar derecho siendo, por supuesto, una sorpresa para todos Incluso creería que para el mismo Roque Dalton Claro, aparte que la literatura y las leyes es un complemento como extraño Pero pues igual también notando como toda su trayectoria También tenía un interés, ¿no? Su lucha y también el conocimiento como de esas leyes Y como de saber que, cómo uno puede defenderse a través de un derecho de nación Dalton lo desarrolló a través pues de su carrera Y aparte que pues su facilidad en interpretar textos, cosas Era como que muy, o sea, muy pilo, puede decir Y pues esto también permitía que fuera más fácil su enriquecimiento Tanto espiritual como de conocimiento en todo este tema Claro, cuando él llega a Chile es cuando empieza como a encaminarse En toda esta cuestión de los movimientos sociales, los estudiantes, los comunistas, ¿no? Ahí es cuando, de hecho, él se declara socialdemócrata, ¿sí? Sí Y entonces luego conoce a los comunistas y dice como, ve, está interesante como la cuestión, ¿no? Él nunca se imaginó que iba como a caer en esta cuestión de simpatizar tanto con ellos, ¿no? Ya cuando se devuelve, luego de 11 años, ¿no? De vivir en Chile Pero es que ahí me gustaría hacer como una salvedad y es interesante Porque él llega a la universidad privada, ¿cierto? El papá le paga para que estudie en la Universidad Católica de Chile Pero él como que no aguanta y se traslada de una vez a la universidad pública Bueno, es súper interesante ese tema porque, no sé, Dalton tuvo como su apoyo económico Y su formación también se dio en universidades muy reconocidas Pero igual él sentía que ese no era su lugar Sino que más se identificaba con, lo decía ahorita Clara, con los comunistas Con universidades públicas y pues también con todos estos núcleos o círculos sociales Que permitían que Dalton pues también pudiera ser como él mismo, ¿sí? Como que fluir Claro, en 1955 más o menos se empieza como su colaboración a periódicos, ¿no? Es otro aspecto de la vida de Roque que hay que, o vale la pena resaltar Su participación en el periodismo Colabora con distintos periódicos o medios inicialmente de la universidad, ¿no? Así es, en el 56 incluso funda el Círculo Literario Universitario En el 56 fue Sábados de Diario Latino Que se presentaba o se compartía pues a través de este medio Cuestiones literarias, perdón Y siempre como esa ofensiva a la reacción pues O a la manera de hacerse gobierno en ese momento, ¿no? En 1960 debido a sus acciones y actividades políticas fue condenado a muerte por el dictador del momento en El Salvador José María Lemus y que menos mal pues para la poesía y para la vida de Roque Dalton El dictador cayó solo cuatro días antes de la fecha fijada para la ejecución Para la ejecución, estuvo preso como cuatro veces, ¿no? Dos de esas o, bueno, no estoy segura, dos, una se fugó, ¿no? Y de ahí mucha de su obra literaria se gesta pues en esos momentos en que es capturado Pues se va para Chile, mentira, se va para Cuba, Guatemala, estuvo Guatemala, también México, Checoslovaquia incluso Checoslovaquia Está allá y pues como que llega al país de nuevo, llega a El Salvador de nuevo Pero clandestino siempre corre con pues como la mala suerte que lo capturan Pero pues igual se da sus chances y sale de la prisión Sí Él llega pues clandestinamente exactamente en diciembre del año 1973 Y cuando llega se incorpora pues al ejército revolucionario del pueblo Con sus siglas ERP Y pues ahí ya inicia toda su participación Antes de eso pues también quiero decir que todo el relacionamiento que Dalton tuvo Con literatos, artistas muy importantes y sobresalientes No solo latinoamericanamente sino internacionalmente Y pues también como su personalidad Dalton siempre se caracterizaba por ser muy alegre Le encantaba bailar Caía muy bien ante la multitud Entonces su relacionamiento se daba fácilmente Y pues la gente lo apreciaba muchísimo Él tuvo pues, cuando estuvo en Chile Estuvo con artistas reconocidos como Pablo Neruda César Vallejo Y también con el mexicano humorista Diego Rivera Con el que entabló una muy buena relación De ahí sale la anécdota de que Roque está en Chile, ¿no? Sí Y entonces, me imagino, no lo tengo claro Diego Rivera, el muralista mexicano, viaja a Chile Pues por alguna cuestión política, vacaciones, artísticas Lo que haya sido Y se lo encuentra, ¿no? Y pues Roque pues sabía de quién era Diego Rivera Pues nada más, nada menos Entonces le dice como Se acerca, ¿no? Porque quiere hacerle una entrevista a Diego Pero Diego empieza y le dice como ¿Usted quién es? Ah, no, yo soy socialdemócrata ¿Y has leído a Marx? No ¿Cuántos años tienes? Dieciocho Llevas dieciocho años siendo un completo imbécil Porque no has leído a Marx Y a él le quedó como Uy, me lo dijo este hombre De ahí empieza, ¿no? Él siempre como que lo narra en las entrevistas Los hijos también lo refieren mucho Ese episodio en la vida de él donde lo marca Y de ahí se dice que se define pues su militancia Y su compromiso político, social, etc. Bueno, pero también de alguna forma esta anécdota la cuenta Taibo Y pues En el documental Lo que comenta es que a Roque lo que lo hizo acercarse a Marx A las lecturas de Marx ni siquiera fue de pronto lo que dijo Diego Sino un poco también lo que era el momento Lo que estaba sucediendo en Chile Recordemos también que el país estaba entrando como en una serie de reformas El neoliberalismo también se estaba como implantando en un país Exacto, que siempre ha tenido como un poco estas historias, ¿no? Sí, también preciso indicar que estudió Antropología en la UNAP En la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México Vivió en La Habana un año En situación de exiliado Trabajó con Radio Habana, ¿no? Él también duró un tiempo allá vinculado Pues siempre fue una retórica en sus letras de reivindicación social Lo que hemos venido diciendo Siempre como Pues también autobiográfico, ¿no? Autores, perdón, quienes siempre referían que su obra Era una autografía de él, de su país, de sus amigos, de su sociedad, de sus momentos, ¿no? Pues eso es Roque Daltón Murió el 10 de mayo del 75 Sí, yo también quiero contarles como de su viaje en la Unión Soviética Y pues allí también tuvo relacionamiento con grandes personajes como Miguel Ángel Asturias, Grant Green y Juan Herrmann Él aquí pues se inició como en una formación de activista político, literato, poeta Y pues también algo muy característico de Roque y es ser un agitador social Siempre dejó como su mensaje, fue un gran líder Mucha gente como que se identificó con todo lo que él pensaba Y algo que también me parece súper importante es que digamos Tal vez necesidades económicas o de frustración profesional o de conocimiento No las tuvo, pero pues igual siempre se concentró en una formación de ayudar De ayudar al pueblo que lo necesita, de que si no le parecían estas cosas se luchaba Y pues eso también fue un feeling muy importante para la sociedad Sobre todo los jóvenes, pues igual pues Daltón murió a los 40 años Y también pues para esa edad hizo muchísimas cosas Su literatura, el desarrollo de su literatura es bastante sorprendente Muchos expertos literatos lo leen y lo leen Y no se imaginan como él generó o desarrolló este conocimiento Y pues esta habilidad en la literatura Pero no solo Roque Daltón fue un agitador social, MAFE Sino también se declaró un católico feroz Porque Roque también tuvo esta parte espiritual Y que fue supremamente importante Y justo esta semana se estaba conmemorando aquí en Colombia Lo que fue, bueno y realmente en Latinoamérica creería Lo que fue la muerte de Camilo Torres Los 50 años Caió el combate Camilo Torres También un hombre supremamente espiritual, consciente También un agitador Y pues que merecía una conmemoración Y Roque Daltón también tuvo mucho de Camilo Torres Entonces pues nosotros aquí desde Subliteratura Queremos rendirle un homenaje Con algunas canciones compuestas para Camilo Torres Y vamos Diego Quecan por favor Y le pedimos que nos colabore con Cruz de Luz de Víctor Jara ¡Gracias! ¡Gracias! No me pregunten quién soy Ni si me habían conocido Los sueños que había tenido Crecerán aunque no estoy Ya no vivo Ya no vivo pero voy En lo que andaba buscando Y otros que siguen peleando Verán nacer otras rosas En el nombre de esas cosas Todos me estarán nombrados No me recuerden la cara Que fue mi cara de guerra Mientras hubiera en mi tierra Mientras hubiera en mi tierra Necesidad de que odiar En el cielo que yaclar Verán como era mi frente Mi hoyo reír poca gente Y aunque mi risa ignorada La hallarán en la alborada Del día que se presiente No me pregunten la edad Tengo los años de todo Yo elegí entre muchos modos Ser más viejo que mi edad Y los años de verdad Son los tiros que he tirado Nasco en cada fusilado Y aunque el cuerpo se me muera Tendré la edad verdadera Del niño que he liberado Mi tumba no anden buscando Por todo Donde cayó Camilo Nació una cruz Pero no de madera Sino de luz Lo mataron cuando iba Por su fusil Camilo Torres muere Para vivir Cuentan que tras la bala Se oyó una voz Era Dios que gritaba Revolución A revisar la sotana Mi general Que en la guerrilla cabe Un sacristán Lo clavaron con balas En una cruz Lo llamaron bandido Como a Jesús Lo clavaron con balas Bueno, estábamos escuchando Cruz de Luz Una canción de Víctor Jara en homenaje a Camilo Torres Antes estábamos escuchando Milonga del Fusilado Una canción de Cafruñe Un músico argentino, ¿cierto? De los mil ochocientos Mil novecientos ochenta y algo Digo ¿Qué? 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 ¿Qué?